Amigos, se llegó el día. Hoy, por fin, vamos a poner nuestra decoración navideña. Así es que, vamos a empezar por guardar todas nuestras cosas de otoño. Ya se me queman las ganas, ¿no? Bienvenidos. Este es un vlog más conmigo. Ya saben que cuando estoy en vlog me pongo más nerviosa. Pero estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta. Por fin se ha llegado mi temporada favorita del año. Así es que el día de hoy, acompáñame a quitar toda esta decoración y a poner la de Navidad. Quédate conmigo en este video. Lo primero que vamos a hacer es ir guardando todas nuestras cositas. Las vamos a sacudir y después las vamos a meter en una caja donde yo tengo todas las cosas de Halloween, día de muerto. Entonces, para irlas acomodando, amigos. Y así vamos a quitar todo esto. Ya andamos trepados aquí arriba. Ahora sí, vamos a empezar por quitar nuestras cosas. Ya que andamos aquí, de una vez le vamos a dar una sacudidita. Y vamos a quitar esta guía también. Y así vamos a meter. Ok, amigos. Ya quité todas las cosas. Ya limpié los muebles. Ahorita vamos a sacar todos nuestros adornos de Navidad. Les voy a mostrar las cosas que yo compré. Este año compré pocas. Bueno, fui comprando poco a poco. Compré este nacimiento en trichos. Me gustó. También compré este... Colgante. Esto para poner las cucharas. Unos portavasos. Todo esto lo compré en trichos. Este para la ventana. Un calendario de Adviento. ¿Por qué no? Una canastita. Vamos a poner unas galletitas. Estas son como imanes. A mi hija le gustaron para el refrigerador. También compramos esto para el patio. Dos manteles. Uno dorado. Y uno rojo. Para que ahí pongamos de vez en cuando. Las comidas que presentemos. Este para mi escritorio. Mi gorro navideño. Y unos sobrecitos que ya los metí aquí. Son cuatro sobres que vienen. Por si queremos regalar una cartita. O dinero a los peques. O a cualquier ser querido. Todo esto lo compré en trichos. Este de aquí yo lo compré en Liverpool. Siempre aprovecho cuando tienen las ventas nocturnas. O descuentos. Siempre este lo compro con. Normalmente el 30%. Aunque he comprado ya después. Con el 70% de descuento. Me gustan porque. Están bien firmes. No se deshojan. O sea es buen plástico. Buen material. Te va a durar por mucho tiempo. También compré. Así. Para estar haciendo unas decoraciones. Este plato. Este. Y este. Nada más compré eso de plato. Y. ¿Qué creen que me pasó? Resulta que yo vi una taza. Y me gustó mucho. La verdad es que me gustó mucho. ¿Si la ven? Ok. Pero no me di cuenta en el precio. La verdad. Si me dolió. 369 pesos. No me di cuenta. Cuando la agarré. Me gustó. La pagué. Como compré varias cosas. No me di cuenta. No me percaté. Trae su tapa. Pero si me dolió amigos. Debo de reconocer que si me dolió. Y. En el centro. Encontré estos moldes. Para galleta. Se me hicieron. Buen precio. Pasé a prichos. Y vi estos bastoncitos. Y también ahí me compré. Esta cajita. Y por último. Lo que compré. Este año. Fue. Una serie. Esto es para. Forrar un. Santa Claus que tengo. Se me descompuso la serie. Ya se los mostraré amigos. Eso es todo lo que yo compré. Este año. A lo mejor no se ve tan poquito. Pero la verdad es que yo estuve comprando. Desde septiembre. Entonces de repente iba. Compraba unas cosas. Luego compraba otras. Hasta. Que hice todo esto. Y ahora viene. Lo difícil. Sacar. Todas las decoraciones. Navidad. Así es que. Atreparnos. Voy a ir abriendo mis cajas. Porque no recuerdo bien. Que tengo. Para ver. Que es lo que nos sirve. Para decorar aquí. Miren. Este. Lo hice yo el año pasado. Si quieren. Hacemos uno. Quedó bien bonito. Y. La siguiente caja. Tenemos. Un. 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 Ay. Aquí está mi pie de árbol. Amigos. Miren. Los enseño rápido. Porque. Ese va a ser. Este es el pie de árbol. Y tenemos. Esferas. Esta es mía. Y estas varitas. Que también le estoy poniendo a largo. En la tercera. Vamos a ver. Que tenemos. Aquí tenemos más decoraciones. Miren. Este también le hice yo el año pasado. Este también. Lo decoré. Esta es una maceta de prichos. Esta la compré en Wallman. Y en rebaja. Perdónen mi teléfono. Está sonando mucho. Y este me lo hizo mi hermana. Es una botella de vino. Ella me lo regaló. Se ve bonito. ¿No? Entonces. Aquí tenemos varias cosas. Miren. Este lo compré en prichos. Como hace dos años. Así es que. Empecemos a decorar. Estoy buscando mi guía. Para ponerla. Arriba. Aquí tengo mi molla de largo. Unos bastones. También tengo. Cacha verde. Y. Una corona. Aquí está mi guía. Amigos. Bien. Vamos a desenredarla. Para ponerla. Tengo un mantel. Navideño. Mis. Mis manteles. El año pasado. Que compré. Mi naturaleza muerta. Un pinito. Un santa. De. Fami. Bien. Vamos a desenredar. La guía. Esta es la guía. Y lo que hay que hacer ahorita. Es abrirla. Toda. Así como el árbol. Exactamente igual. Vamos a abrirla. No tengo tripié. No tengo tripié amigos. Por eso no. Lo tengo para que me vean. Pero. Así voy a hacer con toda. Y me voy a trepar a ponerla. Ahorita que estoy sacando todo lo de navidad. Encontré una caja. Que tenía todos estos adornos. Que son muy mexicanos. Y creo que esto es lo que voy a estar colgando en nuestra guía. Ya puse la guía. Y ya iba a empezar a colgar mis cosas. Pero. Miren lo que me pasó. Ay Dios. A ver ahorita como lo. Lo pongo. Ya puse mis adornos. Como verán. Ah. Se ve muy vacío ahí. Vamos a buscar algo. Que sea blanco. Para que. Resalte. Puse mis figuritas. Mis piñatas. Bien. Y. Ya como de aquí. A como pude. Puse unos ganchitos. Que se pegan a la pared. Y este. Bien. Déjenme. Les enseño. Estos. Este fue lo que puse. Los puse así. Y a ver si. Aguanta. A ver si no se nos sale. Y ahorita vamos a empezar a poner algunas cosas aquí. Amigos. Voy a preparar mi centro de mesa. Con unas esferas. Tengo aquí esta serie. Y la voy a poner adentro. Que quede más para la orilla que para el centro. Para que se vea. Y. Tengo naturaleza muerta. Entonces. Esa se la voy a poner. Esta tiene como tres años amigos. Yo la guardo. Y. Sigue oliendo. Las esferas se las puse para que le dieran volumen. Si no. Iba a quedar este muy abajo. Y. Así. Vamos a repartirlo. Y vamos a esconder las pilas. Amigos. ¿Qué creen que me pasó? Miren. Se cayó mi aro. Y se rompió. ¿Qué quieres de mi Navidad? Ni por eso me vas a vencer. Miren. Miren. Y si es muy necesario. Porque. Déjenme. Me estiro para prenderla. Y. Espérenme. 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 Y ahorita les enseño. Que. Si. Alumbra. Entonces. Si. Si se ve la diferencia. Cuando hay. Aro de luz. O. Si no hay aro de luz. Pero bueno. Les voy a enseñar ya. Cómo quedó todo. Porque con el aro así. Ya no pude ir grabando. Bueno amigos. Así es como quedó. Nuestro set de grabación. Arriba. Pusimos. Nuestros adornitos que encontramos. Muy mexicanos. La piñata. De este lado. Encontramos esto en prichos. Y le pusimos un moñito. Esto. Esta flor de nochebuena. Era al revés. Mejor. Esta flor de nochebuena. Tiene como tres años. O sea. Este año. Yo casi no compré nada de adornos. Todo lo que compré. Fueron cositas muy pequeñas. Y en prichos. Este también lo hice yo. Y si se dan cuenta. De este lado. No puse casi gran cosa. Aquí solamente una canastita. Y cambié acá mis especieros. Junto a mi batidora. Y por último. Lo que puse fue. Mi adorno. Mi centro de mesa. Está padre, ¿no? Con esto damos por inaugurada. La Navidad. Y bueno amigos. Este video estuvo muy accidentado. Desde que se cayó aquí. Mil malezas. Se me cayó el aro de luz. Se me rompió la esferita de mi. De mi ángel. O sea. Me pasó muchas cosas. Pero ni aún así. Navidad. Aquí estoy. Ya llegué. ¿Cómo no? Te invito a que veas esta serie de videos que vamos a estar haciendo. Vamos a poner el árbol de Navidad. Vamos a hacer una. No sé si han visto esos lugares donde venden los adornos. Y que pones en la azotea. Y que venden el santa y todo eso. Yo hace mucho tiempo compré uno. Pero se fundieron las series. Entonces. Acompáñenme que vamos a cambiarla. Déjenme decirles que es Navidad. Y yo en Navidad me cuelgo hasta el molcajete. Así es que. Muy seguramente van a estar viendo muchas cositas. Que voy a poner porque a mí la Navidad me encanta. Y no se me hace mucho. Sinceramente. Me encanta. No se te olvide suscribirte si no estás suscrito. Pero actives la campanita para que YouTube te diga cada vez que nosotros estamos subiendo un nuevo video. No se te olvide. Esto es Compartiendo con Rox. Yo soy Rox. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.